Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Otro día más, ya van 60 programas de Dando Guerra. Hoy venimos con muchísima información, muy apretado todo, y la verdad que no sé dónde vamos a sacar tiempo para todo, pero bueno, vamos a intentar llegar a toda la información y todo lo que quiero en estos 20 minutos. Empezamos con los datos directos. Vemos que ya estamos a punto de llegar a los 500.000 fallecidos, avanzando lentamente, pero vamos llegando a cifras y estamos viendo que las letalidades son inferiores últimamente. Sin embargo, pues no significa ni mucho menos que el virus esté vencido, como alguien está diciendo por ahí. Y ahora vamos a ver cómo todavía la información nos lleva a ver que nos falta todavía bastante y también dependiendo de los países. Hay algunos países que sí van más cerca, pero otros están muy, muy lejos, muy lejos. Los enfermos activos siguen creciendo lentamente, pero siguen creciendo, y pues de no mediar y no corregirse, pues estaremos en los 4 millones de enfermos activos, pues para el domingo o el lunes como muy tarde, o sea, probablemente el programa del lunes si sale, pues veremos casi seguro que estamos ya en los 4 millones de enfermos activos. Y esa es una tragedia, porque ahí sí considerábamos que ya esa cifra estaría bajando y ahora vamos a ver cómo está muy lejos de eso, muy lejos de eso. Bueno, si vemos la situación global, vemos pues como los casos siguen apareciendo, siguen creciendo a casi un ritmo constante. Y los casos activos, que es el área naranja, pues aunque sí su crecimiento cada vez es menor, pues como os digo, pues ahí no media descenso. Fallecidos en las últimas 24 horas, los tres primeros países siguen siendo países de América, sexto, séptimo, octavo también. Entonces pues nos queda claro el epicentro donde está y poco a poco pues se sigue trasladando hacia Asia y África. Y veremos si Europa se vuelve a animar en la fiesta, como ahora comentaremos. En caso, pues letalidad, en cambio letalidades, ya ha salido de esta lista Francia, como estábamos avisando, porque ya no está entre los 15 países con más casos, que son más representativos, por supuesto, y vemos pues como ahora Italia es la que encabeza esa clasificación de los 15 países con más casos confirmados. Y el tema es que, por ejemplo, tenemos el caso de Irán, que lejos de, siendo de los primeros que empezaron a domar su curva, lejos de desaparecer, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, incluso probablemente en las próximas semanas, finales de la próxima semana, habrá superado a Italia y se estará acercando a España. Entonces vamos a ver cómo, pues ahí, ahí tenemos la información todavía de los países que, pues con la letalidad más alta. Y si es verdad que los que están creciendo más ahora, pues como por ejemplo Brasil, como por ejemplo con Estados Unidos que sigue, Perú, Chile, pues vemos cómo sus tasas de letalidad sí son afortunadamente más bajas. Si nos vamos a verlo por los 15 países también que más casos tienen, pues ahí vemos cómo siguen pues casi, casi el 80% de los casos están concentrados en esos 15 países, pero si es verdad que se van diluyendo y que este gráfico pues cada vez pierde más, más relevancia. Los casos a evolución nuevos, aquí vemos cómo pues todavía está en una fase clara, claramente expansiva, cómo pues Asia y América del Sur siguen contribuyendo mucho al crecimiento. América del Norte lleva tres días también de crecimiento, al igual que bueno, África constantemente y solo es Europa el que hace descender levemente, levemente los números. Y digo levemente porque a veces es que hay una diferencia de casos de los 14 días de 100, 200 casos, entonces es muy levemente. Y aquí incorporamos una gráfica nueva que es la misma información que tenemos aquí de por casos pero por fallecidos. Aquí si vemos como pues los fallecidos en los últimos 14 días, si son menores, van siendo, aunque pues desde hace como dos semanas, tres semanas, pues se sigue creciendo, se sigue creciendo, pero la proporción en la que crece el número de fallecidos y lo vuelvo a alternar respecto a la de casos, pues hace que esa tasa de letalidad, esto es estadística pura y una división muy clara, pues la tasa de letalidad disminuye. Venga, por continentes también vemos como pues como han anunciado, bueno, pues América del Sur a punto de superar a Asia y ambas a punto de superar a Europa. Y pese a que Europa, como estamos diciendo, su comportamiento está siendo peor esta semana que en semanas anteriores. Los países principales, ya vemos pues que siguen siendo Estados Unidos, India y Brasil, siguen siendo los países con más, con más crecimiento y Rusia, y Rusia pues también hay, entonces son los como los cuatro países con mayor crecimiento, con mayor número de casos, perdón, con crecimiento sigue siendo Brasil, India y Rusia. En cambio pues cuando quitamos, ya sabemos, Estados Unidos de esta, de esta ecuación, de esta gráfica, pues vemos como pues si es preocupante, ¿no? Sobre todo el tema de Brasil, con un crecimiento casi vertical e India, pues que también tiene un crecimiento pues muy fuerte y está pues muy cerca de superar a Rusia. Probablemente pues en los próximos ocho o nueve días superará a Rusia. Y si nos vamos a Latinoamérica, pues aquí también motivos para la preocupación, especialmente en Chile y en Perú, donde vemos que su crecimiento es muy alto, México también, de hecho ha acelerado los últimos tres días bastante, pero claro, si lo comparamos con Brasil es que palidecen. Entonces, esta gráfica probablemente también vamos a retirar a Brasil pues para que veamos la realidad. Y el caso de Colombia, pues con un crecimiento constante y muy alto en esta última semana, me hablaban de rebrotes y tengo que corregir a los colombianos que me hablaban de rebrotes porque todavía están muy lejos de esta situación. O sea, esto todavía es la primera fase y ya están en muchos casos abriendo, sí, de forma muy controlada de forma muy cuidadosa, pero pues ahí vemos, ¿no? Los números no engañan. Y México, pues después de tres días muy negativos, vemos como la curva de casos, pues lejos de acelerar, acelera y la de los enfermos activos, pues sigue sin ser superada por los curados. Que decimos que es como el primer hito, ¿no? En el que decimos que una vez que pasa eso, si se siguen con las políticas, entre 30 y 45 días después ya se ve pues una disminución muy clara. Pues si todavía no pasa eso, significa que la fase expansiva es todavía en todo su poder. Y vemos aquí el, pues por los incrementos, ¿no? Como pues aunque hay una leve bajada en estos cuatro días, pero representa una subida respecto a los casos anteriores. En todo, ¿eh? Fallecidos y en casos nuevos. Así que pues a México lo tenemos aún muy lejos de ese, de ese, de poder, de poder decir que ya se venció o por lo menos de esa primera fase, ¿no? Y bueno, pues os traigo otra información interesante. La primera son estudios de, estamos viendo muchos medicamentos que están siendo muy, pues, ¿cómo decir? Muy efectivos, ¿no? Sobre todo para los casos más graves. En este caso el anti-ILGR que es el atocilizumbad. Ya se me fue. Bueno, algo así. Bueno, el anti-ILGR está funcionando muy bien. Está bajando también las, sobre todo los casos más graves. Estocilizumbad. La virgen. Es complicado. Bueno, pues los casos más graves está siendo, pues, muy, funcionando muy bien. Está haciendo que la mortalidad, sobre todo estos casos más graves, baje y sobre todo la estancia en el hospital también baje. Así que todo lo que ayude a que la letalidad siga ese caminito tan bueno que tomó hace como un mes y medio y pues en que los tratamientos están dando muy buen resultado, pues, pues la verdad que es un buen sentido. Un tema que está siendo muy preocupante a nivel mundial y especialmente en Europa. Se está viendo. Se está creciendo más el número de jóvenes y de niños que están teniendo, que está apareciendo, pues, con la enfermedad. Se debe a muchas razones. Primero, pues, por supuesto, pues las medidas de apertura, está haciendo, pues, más contacto entre ellos y hace que sea un nicho donde crece más rápido que en otros nichos que sí está más responsable con sus mascarillas y sus medidas higiénicas. Pero sobre todo es, pues, que entiendo que al no percibir tanto riesgo como en casos de más avanzada edad o con comorbilidades, pues entiendo que están bajando la guardia aún más. El problema principal es que no solamente se está incrementando el número de casos, sino que es un vector fundamental para que se esparza entre poblaciones sensibles, ¿no? Porque al final esos niños van a sus casas, ven a sus abuelos, y ahí volvemos a tener la investigación. Y además se está dando también otro caso. Se está creciendo el número de casos de jóvenes y niños con síntomas clínicos. Hasta hace como un mes se estaba dando la información de que era entre el 8, el 9, el 10 por ciento eran de los jóvenes y niños. Cuando hablamos jóvenes y niños hablamos de menores de 20 años tenían síntomas clínicos. Y resulta que en este último mes ya el 21 por ciento de los niños que sí pasan la enfermedad tienen síntomas clínicos. Entonces, hay que tener cuidado con este colectivo porque lejos de estar exento, pues sí tiene problemas. De hecho, se está viendo que los casos clínicos se están viendo principalmente, evidentemente, en niños pues con diabetes, en niños con obesidad o que tienen la proteína C reactiva. Esto que nos está dando, pues es que desgraciadamente los números con casos clínicos suben y también las mortalidades y letalidades en este ámbito. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es el tema de las secuelas. Se están viendo que los niños que la pasaron con pocos o ningún síntoma, se están viendo pequeñas secuelas como leves, de leves a medias están diciendo síntomas pues de afectaciones cardíacas. Ya sabemos que hay muchos problemas asociados al COVID y se está detectando que los jóvenes y los niños también están evidentemente en menos casos, solamente el 30% desarrollan de estos que lo pasaron, solamente desarrollan algún síntoma leve o medio de alteraciones cardíacas de distinta índole. Me estaba llegando un mensaje que me dice cuál es el número de las personas que tienen síntomas clínicos. Para que os veáis la diferencia entre los menores de 20 años y los mayores de 70, los mayores de 70 años, más del 69% tienen síntomas clínicos. O sea, la diferencia con los menores de 20 es brutal, pero se ha recortado en estas últimas semanas, esas dos últimas semanas, así que tengamos cuidado con este tema. Y lo que es importante a tener en cuenta, ¿os acordáis que muchos medios de comunicación sacaban que el síndrome de Kawasaki, que había síntomas de enrojecimientos, inflamaciones? Efectivamente se está produciendo, hay marcadores inflamatorios en los niños también y hay como una versión pediátrica de lo que se conoce como la tormenta de citoquinas desacervadas, que es una de las que estaban diciendo de las causas de mortalidad entre los de 25, 30, 40, o sea, de los de entre 20 y 50 años, ¿no? Que se desarrollaba una respuesta desacervada de nuestro sistema inmune y esa versión infantil parece que es lo que están diciendo que sí está vinculado al COVID, esos enrojecimientos, esos síntomas inflamatorios en los niños, entonces tengámoslo en cuenta. Bueno, eso en cuanto al tema de las malas noticias. En cuanto a buenas noticias, la vacuna, la que se está desarrollando entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca va muy avanzada, muy avanzada, y parece que va a ser la primera en concluir todos los estudios clínicos, ya con humanos, ya con pruebas y ya... La información es la siguiente, y atentos para que lo apuntemos en rojo en nuestras agendas o en nuestra cabeza para acordarnos. Según la información que nos dicen, para agosto estaría concluido este ensayo clínico. Para septiembre se tendría la información, se estaría haciendo los datos de la información y el análisis de cuán válida es. Si es válida, y en septiembre, a lo largo de septiembre se sabría, en octubre entraría en producción. No significa que en octubre ya esté disponible, porque además se va a ser muy cuidadoso, primero con ciertas poblaciones de más riesgo, por supuesto los médicos, enfermeros, policías, personal sanitario general, personal de emergencias, porque van a estar más expuestos, ¿no? Tengamos en cuenta que con que el 20% de la población esté inmunizada, ya sea porque la pasó o porque está vacunado, la posibilidad de que vuelvamos a tener un brote como el primero que tuvimos es de 10 veces menores. O sea, es más difícil y es de 10 veces más difícil llegar a esa situación. Entonces, no nos volvamos locos de que es que hay que vacunar al 100% de la población, no. Y primero hay que ver que funcione, que la vacuna funcione. Pero si se van dando estos pasos, en octubre entraría en producción y en noviembre empezarían las campañas muy específicas. Pero tenemos, para España hay una alerta. España, no se lo saben, la sacaron o salió, no tengo muy claro qué pasó, porque unos dicen una buena o dicen otra, del consorcio que estaba avanzando en esta vacuna. Parece que dicen que hubo una mala coordinación entre el gobierno y los que lo están organizando. Sería otra gran, lo voy a decir claramente, otra gran cagada. Pero parece que España no estaría en esa primera liberación de esta vacuna en caso de ser la que va primera y en caso de que tengámoslo en cuenta y esperemos que se desmienta próximamente. Más casos que os quería comentar, rebrotes. Tenemos casos de rebrotes en toda Europa. En Holanda, en Alemania, en Francia, en Italia, en Portugal, que se había venido muy tranquilo. De hecho, ahora mismo en este momento ya hay 19 distritos de Lisboa que están en confinamiento obligatorio. ¿Eso qué significa? Pues que están comparecidos al estado de alarma que teníamos en España hace como tres meses. Claro, es muy restringido y estamos hablando de lugares donde se ha encontrado. Pero solo lo han podido hacer a base de pruebas y de test. Y creo que no es la política que están siguiendo otros países como, por ejemplo, España. Así que veremos a ver cómo trabajamos. Porque además hay que tener claro, y es un tema que no quiero que olvidéis, desde el 18 de mayo estamos sin datos. Y al no tener datos, pues significa que la información se la sueltan en cuenta gotas. No sabemos el número de curados. No sabemos claramente el número de fallecidos, porque no se están liberando con la normalidad que se deberían estar liberando. Y el número de casos tampoco se sacan diariamente. Con lo cual, cuando queramos tener esa información, vamos a dar un brinco que nos vamos a asustar. En ese orden de cosas os quiero compartir una serie de gráficas. Esta es la primera, que es una comparación entre el coronavirus y la gripe de 1918, la mal llamada gripe española. Vemos cómo, pues sí, la diferencia es abismal, pero ya han sacado voz de alarma que dicen, cuidado, que este primer escalón del coronavirus puede ser la suma de esos que tuvo la gripe de 1918, y que aparece ahí como concentrada, ¿no? Porque nuestras movilidades han sido más amplias que las que había en aquella época. Entonces, no comparemos todavía alegremente pensando que esto ya se va a acabar aquí, porque de hecho te digo que todavía no ha llegado. Bueno, esta comparación es en España, tengámoslo en cuenta. Los casos de España, los fallecidos, las muertes que hubo en España. Y si os dais cuenta es considerando no los datos del gobierno, porque ya nadie nos fiamos los datos del gobierno, sino los datos del INE y de MOMO, que son bastante más fiables y que nos dan información más certera. En ese orden de cosas, pues quería hablaros de esta información. Salió el otro día la querida y nunca bien ponderada ministra Calvo, anunciando que no, que no, que es que no había habido tantos muertos, y que en esa época del año, habitualmente en España, pues sí había más fallecidos, ¿no? Y entonces, pues compartimos esta gráfica y vemos cómo esas líneas que hay por debajo son estudios de hasta... O sea, son casi 20 años anteriores. Entonces, cada línea representa un año y vemos cómo la escala de este año, pues está... Valga la redundancia fuera de toda escala. Así que esperemos que ya se tomen en cuenta estos datos y por fin los políticos asuman sus responsabilidades. Y sobre todo nos den los datos ciertos, ¿va? Y sobre datos ciertos también os quería compartir este autográfico. El rebrote de Huesca ya iguala el máximo de marzo. Mírenlo porque esto es muy importante y estos son puros PCRs con una media móvil a 7 días. Así que la línea azul es lo que tenemos ahora y la amarilla fue la que tuvo en su día Huesca. Así que cuidado, que no estamos ni mucho menos lejos de peligro. Así que igual que digo Huesca, pues digo los más de 22 focos activos de rebrotes. Algunos muy controladitos y con uno o dos casos y otros casi descontrolados con más de 19 casos y sin índice de contactos. Seguimos llevando la mascarilla, la higiene de manos, la higiene de estornudo o respiratoria. El no concentrarnos en áreas cerradas. Hoy vi que habrían ya antros ahí en España. Y salen las fotos de todo el mundo parado junto, ¿no? Como decía un amigo en el grupo, no habrá rebrotes, ¿no? Pues imaginen. Si tenemos síntomas, por favor, no lo dejemos pasar. No solamente acudamos al médico y sigamos los protocolos, sino que también avisemos con todas las personas que hemos tenido contacto en los últimos 15 días para que puedan hacer lo propio y tomar sus medidas. Si no hacemos eso, esto va a volver y va a volver peor. Y sobre todo, pues en una crisis ya golpeadísima nos va a llevar a una situación muy complicada. Pensemos que ahora mismo en España hay entre 30 y 36 mil casos activos. O sea, es importante, es importante que de 30 a 36 mil casos activos son muchos más de los que había, comillas, comillas, cuando el famoso 8 de marzo, ¿no? Así que tengamos cuidado. Y solo un detalle que no voy a centrarme mucho en él, porque todavía hay que confirmarlo, pero hoy se publicaron varios medios que se ha encontrado rastros del COVID-19 en aguas residuales congeladas, encontradas en Barcelona y que se congelan para estudios en marzo, pero sorpresa, de 2019. Si fuera cierto, es que tendríamos el COVID desde mucho antes de lo que lo sabíamos, ¿no? Y entonces, pues, vamos a ver, vamos a prestar atención a esa información, a ver si no es un error, a ver si es cierto y a veces se confirma, pero en caso de ser, nos tendríamos que replantear muchas cosas de las que conocemos. Y de las cosas que conocemos es la economía. Pues toda esta información de los rebrotes nos está llevando a una situación bien complicada. Vemos como el, por ejemplo, en el caso de México, el peso se pierde, pierde valor tanto por el, tanto por el euro, que hace falta ya 25,82, 25,83 pesos para cada euro. El dólar hace falta 23,03 pesos para cada dólar. Y el dólar y el euro mantienen más o menos el mismo nivel en 1,123 dólares para un euro. Y el Bitcoin, pues, la ha golpeado por todo lo que llevan las bolsas, como ahora comentaremos, está en 9,161 puntos. Baja menos que las bolsas, pero baja. El IBEX 35 baja a 7,118 puntos, un golpe muy fuerte. El Dow Jones está ahora mismo en 25,030. Y el índice mexicano a 37,000 puntos, muy golpeado también. El petróleo, pues, está en 40 dólares, en 40,56 dólares ahora mismo. Y, pues, también está siendo golpeado. Y ya sabemos que mientras que se mantenga por encima de 40, entre 40 y 42 estamos tranquilos. Si baja por debajo de 40, probablemente la OPEP pida que se recorte. Y sabemos que, por ejemplo, países como México no ha cumplido esa tasa de recorte. Así que vamos a ver qué pasa. Ay, pues, nos quedamos sin tiempo para los rankings, pero muy rápidamente. Crecimientos a nivel mundial de los países que más crecen. Brasil, Estados Unidos, India, México, Perú, Chile, Colombia, Reino Unido, Pakistán, Irán, Irak, Rusia, Sudáfrica, Egipto y Ecuador. Son los países que más están creciendo tanto en mortalidad, en muertos directamente, como en casos totales. Así que, vemos que estamos todavía muy lejos de que esto termine. Y, como siempre me gusta para cerrar este gráfico, nos enseña que estamos en una fase 100% expansiva. Y muy lejos de vencer todavía al virus, como para tirar las campanas al aire. Así que, nada más por hoy. Os mando un fuerte saludo. Espero que paséis muy buen fin de semana. Si hay más información, seguro que mis canales sociales que os comparto por aquí, la voy a compartir y la vais a tener. Así que, porfa, si no estáis, seguidme. Porfa, el like, compartir ayuda mucho. Me he estancado ahora. Sí, subí de los 800 a los 1.000 muy rápido. Pero ahora me he estancado a los 1.500, 1.600. Así que, venga, suscribiros, porfa. Compartidlo para que más gente se suscriba. Venga, a todos los que lo veis, compartirlo con alguien y pedirle que os suscriba, ¿no? Que a ver si somos capaces de, antes de que vuelva a España el 16 de julio, estar ya en los 2.000 suscritos. Sería un regalazo, ¿no? Para mi vuelta o para mi vida de vacaciones, donde haré también Dando Guerra, pero pues de una forma un poco más casera. Porque no me va a llevar los equipos, no me va a llevar nada. Así que intentaré hacer Dando Guerra, pero de una manera un poquito más casera, ¿va? Lo dicho, os mando un muy, muy, muy fuerte saludo y muchas gracias. Buen fin de semana y nos estamos viendo los próximos días. Hasta pronto. ¡Gracias!